Bebé es abandonada todavía en la maternidad por su madre, por nacer con una condición diferente en sus ojos. Pero después de ser adoptada por una enfermera, un milagro sucede y deja a todos chocados. Daniela siempre soñó con el día en que sostendría a su propio hijo en brazos. A los 40 años, después de años de intentos frustrados y desilusiones, la noticia de su embarazo vino como un milagro, un rayo de esperanza en su vida solitaria. Como madre soltera, ella veía en ese bebé no solo la realización de un sueño, sino también la promesa de felicidad de una familia que finalmente comenzaría a formarse. La expectativa de conocer la cara de su bebé, de sentir el calor de su cuerpo, era lo que la mantenía fuerte durante los momentos más difíciles del embarazo. Esa fría noche de invierno, cuando comenzaron los primeros dolores del parto, Daniela sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Ella sola se dirigió a la maternidad, con el corazón latiendo fuerte con cada contracción, cada movimiento del bebé en su vientre, reforzando la realidad inminente de su sueño, convirtiéndose en verdad. El parto fue difícil, exigiendo una cesárea de emergencia. La mujer no podía esperar a oír el primer llanto de su bebé, para ver sus ojitos mirándola. Pero cuando la niña finalmente llegó al mundo, un silencio llenó el quirófano. El bebé estaba allí, perfecto en su forma, excepto por un detalle que nadie esperaba. Sus ojos estaban completamente cerrados, como si estuvieran sellados. Una condición rara que ninguno de los médicos presentes supo explicar de inmediato. Al ser dejada sola con la bebita en la noche, que sería su primera noche durmiendo a su lado, mirando su carita en la sala de maternidad, la mujer simplemente enloqueció. «Yo… yo no puedo lidiar con eso», murmuró Daniela, con la desilusión tomando cuenta de sus emociones. La alegría y la expectativa se convirtieron rápidamente en miedo e incertidumbre. Ella, que veía en aquella niña la oportunidad de finalmente ser feliz, se encontraba ahora frente a un futuro incierto, lleno de desafíos que no se sentía preparada para enfrentar. «No voy a criar a una niña ciega», susurró a sí misma, ya levantándose de la camilla. Incluso con los consejos del equipo médico resonando en su mente, cuando trataron de apoyarla, explicando que más pruebas serían necesarias, aunque podría haber esperanza para su hija, para Daniela, las palabras sonaban vacías, incapaces de llenar el abismo que se abrió en su corazón. En medio de la madrugada, cuando el hospital estaba más vacío y los pasillos sumergidos en un silencio sepulcral, la mujer tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Aún recuperándose de la cesárea, ella reunió sus pocas cosas y toda su fuerza física debilitada. Se vistió con dificultad y, en un acto de desesperación, abandonó a su hija en el hospital. Ella tomó su coche y simplemente huyó, dejando atrás no solo al bebé que tanto deseaba, sino también una parte de sí misma, un pedazo de su sueño que nunca más sería entero. La decisión de Daniela, impulsada por el miedo y la incapacidad de enfrentar lo desconocido, marcaría el inicio de una historia que nadie podría prever. A la mañana siguiente, la noticia del abandono de la recién nacida barrió los pasillos del hospital, dejando un rastro de incredulidad e indignación por donde pasaba. Enfermeros y médicos, acostumbrados a testimoniar la fuerza del vínculo maternal en el momento del parto, se encontraban ahora perplejos ante un acto de renuncia tan drástico. «¡Qué mujer odiosa, insensible! Dejó a su hija porque es ciega, deplorable!» comentaban entre susurros, incapaces de comprender qué llevaría a una madre a tal extremo. En los días que siguieron al abandono, la bebita, aún sin nombre, se convirtió en el centro de atención del equipo de enfermería. A pesar de los esfuerzos realizados para localizar a Daniela, la mujer desaparecida, todos los intentos de contacto fueron en vano. La policía, llamada para ayudar en la búsqueda, tampoco pudo encontrar ningún rastro de ella. Era como si se hubiera evaporado, dejando atrás solo a su hija y un silencio cargado de preguntas sin respuestas. Nadie lo sabía, pero Daniela simplemente huyó a otra ciudad, justamente para que no la encontraran, y por miedo a ser arrestada también. Entre los muchos corazones tocados por la situación de la niña, estaba el de Elena, una de las enfermeras más experimentadas del hospital. Ella, conocida por su dedicación y empatía, se sintió especialmente conectada a aquella vida, lanzada a la suerte del destino. Su fe, siempre presente en su vida, se convirtió en el refugio donde buscaba consuelo y esperanza. Decidida a marcar la diferencia, Elena tomó la decisión de adoptar a la bebé, al menos temporalmente, para que ella pudiera finalmente salir del hospital frío y solitario, incapaz de dejarla entregada a la incertidumbre de un futuro en un orfanato. La fe de Elena no se limitaba a acciones prácticas. Ella creía en el poder de la oración. En el silencio de su hogar, delante de la pequeña cama donde dormía la bebé, la enfermera dedicaba momentos de profunda conexión espiritual, implorando por un milagro. No dejes que esa niña sufra, Dios. Oraba con fervor, con las palabras cargadas de una esperanza inquebrantable. Por favor, dale la oportunidad de ver la belleza del mundo, de reconocer el rostro de aquellos que la aman. Observando a la bebé en su sueño tranquilo, Elena no podía evitar que sus pensamientos vagaran hacia Daniela, la madre que se fue sin mirar atrás. ¿Cómo una mujer tiene el valor de abandonar a ese ser tan indefenso? Se cuestionaba, con el corazón apretado por la incomprensión. Cada mirada a la niña, cada sonrisa desprovista de visión, reforzaba su compromiso ahora. Ella haría lo posible y lo imposible para proveer a aquella niña el amor y el cuidado que su madre biológica no fue capaz de dar. Y así, en medio de la rutina de cuidados y oraciones, Elena y la niña iniciaron un nuevo capítulo de sus vidas, unidas por un vínculo que iba más allá de la sangre. Un vínculo de amor, fe y esperanza, a la espera de un milagro. La conexión entre la enfermera y la niña, que ahora tiernamente ella llamaba Laura, crecía cada día, llenando una relación materna de fuerza y amor, guiada por la fe. La mujer veía en Laura no sólo la niña que decidió proteger, independiente de ser ciega, sino verdaderamente a su hija, un lazo irrompible que ni siquiera la biología podría contestar. La bebé, con su alegría inocente y sonrisas sin complicaciones, llenaba la casa de luz, convirtiendo cada día ordinario en un momento de gratitud y maravilla. En el primer cumpleaños de Laura, la enfermera organizó una pequeña celebración, una fiesta que, por más que fuera un gesto sencillo, estaba lleno de significado. Invitó a amigos y colegas del hospital para celebrar en su hogar, todos los que de alguna manera compartían los momentos de la niña desde su nacimiento. El pastel estaba listo, las velas encendidas y un clima de calidez y felicidad impregnaba el aire. Sin embargo, lo increíble estaba a punto de suceder delante de todos. Pues, a la hora de apagar la vela, la enfermera, con la hija en brazos, hizo un deseo en silencio, un pedido del más profundo de su corazón, que su pequeña pudiera ver la belleza del mundo que la rodeaba. Las palabras se formaron en su pensamiento y un suspiro colectivo tomó la sala. La niña, que hasta entonces permanecía con los ojos pegados, los abrió lentamente por primera vez, fijando su mirada, llena de amor y curiosidad, en Helena. —¡Oh, Dios mío! ¡Eso es un milagro! —exclamaron a la multitud reunida, mientras que otros sólo observaban, boquiabiertos, la escena delante de ellos. Lo que todos veían era más que un milagro. Era un fenómeno que desafiaba la lógica y la medicina. Los ojos de Laura, revelando un color azul único, brillaban con una luz propia, encantando a todos los que los veían. Los médicos presentes, especialistas acostumbrados a los misterios del cuerpo humano, no podían creer lo que presenciaban. Uno de ellos, más curioso, comenzó a explicar la posible causa de aquella maravilla. —Laura no es ciega. Ella puede haber sufrido de una condición extremadamente rara, llamada síndrome de irisculum griega. Los otros doctores estuvieron de acuerdo, sabiendo que se trataba de algo extremadamente raro. Por eso, se hicieron varios exámenes. Y confirmaron. Ellos explicaron a Helena la condición de su hija. —Es una anomalía donde los ojos nacen cerrados para permitir un desarrollo pleno y protegido de la visión, además de conferir al bebé una inmunidad extraordinaria. Este tipo de fenómeno biológico es capaz de desarrollar métodos autónomos de combate a ciertas enfermedades, además de resultar en colores de ojos increíblemente únicos. Es un caso de solo uno en siete millones. La explicación técnica hizo poco para disminuir el asombro y la alegría de aquellos que presenciaron el evento. Para Helena, no importaban los términos médicos o las probabilidades. Lo que ella sabía era que su fe y amor habían sido recompensados de una manera que jamás podría imaginar. Laura, su preciosa hija, no solo la miraba ahora con ojos abiertos al mundo, sino que también prometía un futuro de posibilidades infinitas, donde el amor y el milagro caminaban juntos. Después de aquellos días de revelación, la historia de la bebita, la niña del milagro, no tardó en extenderse más allá de los límites del hospital y de la comunidad local, alcanzando todos los rincones del país a través de diversos periódicos nacionales. Su condición rara y el dramático cambio en su vida capturaron la imaginación del público, transformándola instantáneamente en una celebridad improbable. Los ojos azules de Laura, junto con la historia de cómo sus ojos se abrieron milagrosamente, fascinaron a todos, haciéndola conocida por su belleza única. Pronto empezaron a llegar las ofertas. Fotógrafos y experiencias de modelos infantiles, encantados por la singularidad de Laura, vieron en ella no solo una historia inspiradora, sino también una imagen inolvidable. La madre, Elena, que siempre cuidó a su hija con todo el amor y dedicación, incluso ante dificultades financieras, vio su vida y la de la niña tomar un nuevo rumbo. ¿Crees eso, mi princesa? Tantas puertas abriéndose para ti, decía ella, mientras ojeaba con la pequeñita las propuestas que llegaban a ella. La niña, que solo tenía un año y unos meses, con sus ojos brillantes, solo sonreía, aún sin comprender completamente el impacto de su vida en el mundo. Con el dinero que comenzó a recibir, la enfermera pudo realizar sueños que antes parecían lejanos. La humilde casa donde vivían pasó por cambios significativos, transformándose en un hogar aún más acogedor y seguro para las dos. Más que eso, Elena consiguió crear el cuartito que siempre soñó para Laura, adornándolo con colores rosas y juguetes, un espacio donde la niña podía jugar y aprender. Parece un sueño, ¿verdad, mi amor? Comentaba ella, admirando los cambios en su casa. Incluso la gente en la calle no podía evitar mirarla con admiración cuando pasaba por la niña. ¿Qué niña tan hermosa? Sus ojos son como joyas preciosas. Se oían comentarios por donde pasaban, reafirmando la singularidad de Laura y el amor profundo que la enfermera sentía por su hija. Además de las mejoras inmediatas en la calidad de vida, Elena también pensó en el futuro. Parte del dinero recibido fue destinado a un fondo para Laura, asegurando que, cuando creciera, ella tendría recursos para lograr realizar sus sueños, cualesquiera que fueran. La trayectoria de las dos, madre e hija, marcada por desafíos y superación, se convirtió en un símbolo de esperanza y amor incondicional. Hasta que, en un día como cualquier otro, la vida de las dos estaba a punto de enfrentar un nuevo desafío. Daniela, la madre biológica de la niña, después de casi dos años de ausencia e indiferencia, tuvo su interés reavivado al ver a su hija en varios periódicos nacionales. La historia del milagro de la niña y sus ojos únicos no solo había capturado el corazón del público, sino que también despertó en ella un deseo egoísta de reivindicar a la niña que había abandonado. Movida por ese repentino cambio de corazón, pero principalmente por la perspectiva de ganancia personal, Daniela decidió que quería a la niña de vuelta. Viajó hasta la ciudad donde vivía Elena, encontrando la casa donde la enfermera dedicada criaba a la pequeña con amor y cuidado. Llamando a la puerta, la mujer se presentó con una cierta vacilación, aunque intentó ocultar su nerviosismo con una postura firme. Buenas tardes, Elena. Yo soy Daniela, la madre biológica de Laura. Comenzó mirando a la enfermera con una determinación forzada. Yo he pasado por mucho y ahora he visto las noticias sobre el milagro, sobre cómo mi hija, nuestra hija, está teniendo éxito. He venido a llevarla conmigo. Creo que es hora de que esté con su verdadera madre. La mujer, con la niña en sus brazos, miró a Daniela con una mezcla de choque de indignación. Luego, una ira ardiente llenó su corazón. ¿Cómo se atrevía a decir tales palabras? ¿Se volvió loca? La fuerza de su amor por Laura fortaleció su voz mientras respondía. No tienes derecho a llamarla nuestra hija. La abandonaste cuando más te necesitaba. No reconozco en ti a ninguna madre. Y recuerdo bien tu cara cuando la viste por primera vez. ¿Lo olvidaste? Yo fui la que te ayudó a dar a luz. Tenías cara de asco. Daniela intentó interrumpir. Pero soy su madre biológica. Eso debe significar algo, ¿no? Yo he cambiado. ¿Quiero ser parte de su vida ahora? La respuesta de la enfermera fue abrupta, como una verdadera tormenta de emociones. ¿Cambiaste? Ahora que Laura es conocida, ahora que hay dinero involucrado, ¿tú cambiaste? Tú pensaste que ella era una carga, Daniela. Dejaste a la niña sola en el hospital como si no fuera nada. Y yo la amé desde el primer momento que la vi. Cuidé de ella, protegí y voy a seguir haciendo esto. No vas a llevar a mi hija. Tengo la custodia de ella. Viendo que sus palabras no surtieron el efecto deseado, Daniela intentó apelar a la emoción. Pero Elena estaba decidida y dijo. Creo que es mejor que te vayas, cretina. Dijo Elena con la firmeza y la ira en su voz, dejando claro que no había espacio para más conversación. Voy a llamar a la policía. Olvidas que aquí te buscan por abandono. Si no quieres acabar en la cárcel, desaparece y nunca vuelvas. Derrotada y consciente de las consecuencias que enfrentaría si insistiera, la mujer retrocedió, dejando atrás la casa que representaba el hogar que Laura merecía, pero que ella jamás proporcionó. Al alejarse, sus pensamientos se volvieron hacia lo que podría haber sido. Si me hubiera quedado con ella, reflexionó, yo no estaría sola ahora. Tendría dinero. Pero ¿cómo iba a saber que la niña no era ciega? Pero eran pensamientos vacíos, frutos de elecciones del pasado que ahora pesaban sobre sus hombros. Elena cerró la puerta, dirigiéndose a su hija con una sonrisa llena de amor y protección. Después de la confrontación con la madre biológica de la niña, la vida de las dos siguió un camino de felicidad y amor incondicional. El intento de acercamiento de Daniela no dejó marcas en el vínculo fuerte entre madre e hija, una conexión que se fortaleció aún más con el tiempo. Laura crecía no solo en estatura, sino también en belleza y gracia, con sus ojos lila azulados iluminando no solo su rostro, como la vida de aquellos a su alrededor. Elena insistió en que la niña conociera su historia desde temprano, no escondiendo las circunstancias de su abandono, pero enfatizando el milagro de su visión y el amor que las unió. «Tú eres mi hija, siempre lo serás, pase lo que pase», decía ella, reafirmando el compromiso de amor y protección que sentía por la niña. Laura, por su parte, absorbía cada palabra, cada gesto de amor de la madre, creciendo con una profunda gratitud y admiración por la mujer que eligió quedarse a su lado cuando nadie más lo hizo. Su carrera como modelo infantil también florecía, y su imagen capturaba corazones y mentes, aunque era el amor y la seguridad que encontraba en su hogar que verdaderamente moldeaban su carácter. Ella fue creciendo y sabía de su suerte, de la segunda oportunidad que la vida le dio a través de la enfermera, y se prometió a sí misma que jamás tomaría ese amor por garantizado. Los años pasaron y la niña se convirtió en una joven de rara belleza e inteligencia, con su presencia sobresaliente en cualquier ambiente. Su historia de vida, aunque marcada por un comienzo tumultuoso, servía de inspiración para muchos, un testimonio del poder del amor y de la fe. Elena, ahora mayor, miraba a Laura con una mezcla de orgullo y admiración. «Has superado tantos obstáculos, mi hija. ¡Eres mi princesa perfecta!» reafirmaba ella con las palabras cargadas de emoción. Juntas, madre e hija vivían una vida feliz, con su casa siempre llena de risas, amor y gratitud. Laura, consciente de su historia, valoraba cada momento con Elena, sabiendo que la verdadera familia es aquella que elegimos y que nos elige también, no a través de lazos de sangre, sino a través de lazos de amor irrompible. Y así, rodeadas por el amor y por la comunidad que las apoyaba, las dos continuaron escribiendo su historia llena superación, amor y felicidad, probando que, al final, el amor verdadero siempre prevalece. Y si te ha gustado esta historia, seguro que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te emocionará. No se olvide de suscribirse al canal, dejar el me gusta y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Un gran beso y hasta la próxima historia emocionante.